Las poquetas de los gallos caben buscando la aurora Cuando por el monte oscuro bajó Soledad Montoya Un cobre amarillo, su carne, huele a caballo y a sombra Y un queso ahumado sus petos gimen canciones redondas Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona Soledad de mis pesares, caballo que se desboca Al fin encuentra el mar Y se lo tragan las olas Y se lo tragan las olas No me recuerdes el mar Que la pena negra brota en las tierras de aceituna Bajo el rumor de las hojas Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa Lloras zumo de limón agrio de espera y de boca Qué pena tan grande Corro mi casa como una loca Mis dos trenzas por el suelo de la cocina de la alcoba Qué pena Estoy poniendo de sabache, carne y ropa Ay, mis camisas de hilo Ay, mis muslos de macola Soledad Lava tu cuerpo con agua de las alondras Y deja tu corazón en paz Soledad, soledad montoya Por abajo cantó el río Volante de cielo y hojas Con flores de calabaza La nueva luz se corona Oh, pena de los gitanos Pena limpia y siempre sola Oh, pena de cauce oculto Y madrugada remota Ciencias de la luz Deja tú Dice Vídeo Deja tú